Bien, gracias Turco, muchas gracias. No escuches a esas voces que andan pululando ahí con la Eterna. Después te voy a contar Vanessa porque el señor Ramos nos ha traicionado, ha estado en un programa del canal también. No, si ya lo sé, está en Deprimera, o en Deprimente. No puede ser porque no tenés que ir a Deprimente, tenés que ir al mejor programa, tenés que estar acá. Claro, nosotros somos el programa que hizo famoso a Sonda TV y somos el programa más visto de Sonda TV. Muy bien, Vanessa, me emocionás. Medido por Ivope. Pero además lo tocó a Santiago, lo maquilló, ¿qué hiciste con Santiago? Un tratamiento facial. No, 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 no. Bueno, convengamos que le jodan. No, nos convengamos con Santiago, Santiago, genio, divino, te queremos. Sabés los límites, sabés los límites, negra. Algo aprendí en esto. Ha aprendido los límites, negra. En estas décadas de vida. Siempre dije que Santiago era un gran conductor, ¿eh? Por supuesto. El mejor periodista deportivo de San Juan, Santiago Clérigo. Toca. El único que no vende humo. El único, el único que no vende humo. Pará, pará, que me estoy acordando de otros periodistas deportivos. Esto está grabado, ¿verdad? Vamos a seguir en la nota aquí en el Día del Peluquero. Te mencionás cuando lo del periodista deportivo, ¿no? No, vende humo total. Cerramos el paréntesis. ¿Con quién estamos, Charlie, presentando? Porque capo total. Total. Bueno, hoy en el Día del Peluquero hemos querido citar, invitar a Sergio Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muchas gracias. Él es estilista y es un gran profesional. Muy bien. Felicitaciones, Sergio. Muchísimas gracias. Y, bueno, mediante la figura de él, llegar a todos los colegas y, bueno, saludarlos también. Un homenaje a todos. Un homenaje a todos. En este día. Bueno, Sergio, contanos cómo empezaste a desarrollarte en el ámbito de, digamos, de la belleza capillar. De la peluquería. Y empecé cuando estaba en la secundaria y ya de ahí ya. Viste cuando decí voy a meterme a estudiar algo, me metí a un curso de inglés, no me gustó mucho. Después me salí, hice el curso de peluquería porque ya más o menos venía con mis compañeros ya practicando, con todos mis compañeros. Pobres compañeros. Claro, vos sos de esos, viste que... Pobres compañeros. A mí me ha pasado de tener conocidos que después se han desarrollado en este ámbito que siempre te estaban observando, viste, que te has hecho algo. Como los más observadores, los que están pendientes si hay algún cambio, si hay algo, o te sugieren algo, viste, y vos decís, no, ya. Este bien, este bien. Me iría con la profesión. Exacto, que la profesión era el hombro. ¿Vos eras así de eso que te sugirían? No, lo que pasa es que en la secundaria, por ahí cuando teníamos que juntar plata, entonces mis amigos decían, a los padres les decían, tenemos que juntar plata, entonces decían que iban a ver peluquería y yo les cortaba el pelo. Ajá, bien. Ahí empecé a hacer desastre, ya, pero ya después... Cada vez menos desastre, o sea... Cada vez como que el campo se iba aclarando. Claro, se iba reduciendo, tal vez. Salí de secundaria, me metí a un profesorado de inglés. No te gustó. No me gustó. Y lo único que tenía en mente era peluquería y empecé en varios negocios, acá San Juan, con chicos y ya después me metí en el... con las mujeres. Bien. Y de ahí empecé a incursionar en las mujeres, después estuve en una firma muy conocida y ahí estuve siete años y después me largué solo. Ya llevo veinte años en la flubro, así que... Decidiste encarar tu carrera después solo. ¿Fue difícil, digamos, empezar solo o...? Me gustaba, así que no fue muy difícil. Me encantaba, me encantó. Hice domicilios, empecé con domicilios también. Claro. La gente, trabajaba con mucha gente del centro, me gustaba ir a peluquería, qué sé yo. Y porque viste que hay esa... A mí me encanta, no sé, es como que te predispones para irte en el local, te ubicás, ¿no? Sí, como que te gusta perder el tiempo. Claro, me gusta decir, ya vengo, voy a la peluquería y te aparezco tres horas después más tarde. Igual. Y está así. Porque perdí el turno. Claro, también, nunca llegaba a tiempo. Perdí el turno, me quería llegar a tiempo. O no, nunca llegaba a tiempo. No, a gente no le gusta esperar, ¿eh? No, sí. Y por ejemplo, hay muchas también que les gusta que sea una atención más personalizada, ¿no? Que el primero esté para mí, me escuche a mí, se concentre en Mina. Está bueno eso también, ¿no? Yo en mi estudio lo que hago siempre me dedico a, o sea, mucha gente, ¿te ves? Pero siempre personalizado a una sola persona primero, después a la otra. Me gusta estar tranquilo con la gente. Claro, sí. Tomarte tu tiempo. Y eso es lo que le gusta a la gente, creo. Bueno, a mí no me gusta llenarla ni esto ni lo otro, ¿viste? Tener mucha gente. Sí, porque después hasta se resulta como, digamos, difícil el trabajo, ¿no? Cuando tenés lleno, el local, vas a una, a otra, y por ahí uno tiene la sensación de que, no, bueno, no me dedicaste todo el tiempo, que yo quería que me dedicara. Viste que la gente, las mujeres somos como medio egoístas con el perrujero. Sí, pero no, pero no me escuchó, le quería contar todo, porque esa también va, ¿ah? La quería contar todo lo que hice en la semana y no, me alcanzó para dos días. Lunes y martes y me quedaron todos los otros. Pero viste que a nosotras nos gusta ir a descomprimir a la peluquería, ¿no? Por ahí después se transforma en tu amigo el peluquero. Los segundos psicólogos. Claro. Somos segundos psicólogos. Es como que te relajas, cuando te estás lavando el pelo, te relajaste totalmente y contaste todo. Pero es un lindo momento, ¿no? Apenas a la cabeza de alguien, la gente se empieza a relajar y te cuenta todo. Total, total. A mí las veces que me habré quedado dormida cuando me están lavando el pelo. Porque es una situación muy relajante, muy linda, la verdad que es muy linda y si es un ambiente cómodo, lo disfrutas un montón. Lo disfrutas muchísimo. Y, Sergio, ¿qué es lo más raro que te han pedido? Hablando de el pelo, ¿no? No, la verdad es personal. Eso no. Hablemos solo de la profesión. Una pregunta media castiosa ahí. Vaya, las cosas raras han pedido, pero... Es como un cambio total, no sé, de morocha platinada en dos días, querían pasar, no sé. Claro, por ahí te encontrás con casos que hay gente que va con pelo teñido oscuro y lo quiere rubio de repente, así. Claro. Y le tratás de explicar. Le tratás de explicar que podemos llegar a un marrón o, o sea... Claro, ir bajando. No vamos a llegar a lo que ella quiere, platinado, pero... Bueno, podemos aclarárselo un poquito más. Cuidar. O sea, va mucho en el cuidado de pelo, todo. Claro, no es cuestión de hacer el cambio así, rotundo. Hay gente que te dice que no tiene color, pero sí, en verdad, o sea, te das cuenta. Eso es típico, te cae la clienta y te dice, viste, ¿tenés teñido negro? No. Claro, dicen que no. Es negro natural. Como, no sé... Y le metes y le metes... Diste que ve si sigue, pues... Y cuando empezá, uuuh, es negro natural. Bueno, pero es obvio que ustedes se van a dar cuenta. Es como decir, mentirle a un médico, ¿no? En algún momento se da cuenta de que... En algún momento. Ha hecho todo el tratamiento. Sí, sí, he tomado todo. Después ves los análisis y no hay ningún tratamiento. No tomaste todo. Claro, no tomaste todas las pastillas. Pero obvio que se van a dar cuenta. ¿Usted por qué mentirle? Si son unos divinos. ¿A la qué mentirle? Bueno, pero por allí algunos colores de esos que te pidieron, así que vos dijiste, no sé si te va a quedar bien, porque no se te enojan por ahí las clientas cuando tratás de... O sos muy político, digamos, políticamente correcto para decir las cosas. Sí, siempre hay que decirles, pero mantenerlas en una imagen y... Pero siempre tratar de que se vaya contenta, satisfecha. Espero que no sea un desastre. Que no sea un desastre, pero que vaya satisfecha. Qué difícil, ¿no? Este tema, ¿viste? Sí, eso me pasa. Qué difícil porque cuando, digamos, se nos pone la idea de que queremos ir al rojo total, y vos me vas a decir, no, pero capaz que no sé si... Viste, después no sé si me voy a ir con un castaño, feliz. Y por ejemplo, te pasa a veces que te pidan un rojo, como decía Vanessa, pero ellos creen que les va a durar ese rojo al momento en que se lo pusiste, a los 40 días que vuelvan creen que van a tener el mismo rojo. Claro, pero por ahí está la mujer que entiende y sabe. Y por ahí la que no. Y por ahí hay que no, que hay que hacerle entender que esos colores se lavan rápido. Pero sí, ahora se está usando mucho lo que son cobrizos, que duran bastante, más los cobrizos que los rojos. Y muchos rubios, ya empezamos la época de mecha y platinado y todo. La época de la primavera, el verano es rubio. La época de la primavera ya se van poniendo todas rubias. Sergio, te hago esta pregunta. ¿Algún proyecto que tengas ahí entre manos manejando? Varios. Bien. Varios, varios. Pero vamos viendo de a poco. Ahora... ¿Siempre crecer en la carrera también? Sí. Sí, yo trabajo mucho, creo que son con productoras. Ah, está en un evento nacional recientemente también, ¿no? Sí. Contanos. Miss Universo Argentina. Sí. Estuvimos ahí con los chicos de la productora. En desfiles, en cosas de desfiles. Siempre me llaman porque más que nada yo estaba metido en el tema de peinados. Y imagen de la mujer. Pero de ahí vamos tratando de sacar provecho de cosas y ver que se puede organizar también. ¿Y cuál fue esa experiencia en este último evento? ¿Linda? Muy linda, muy linda. Miss Universo. Tratar con todas las chicas de todas las provincias. Hermoso. Trabajar con un grupo hermoso. También nos llevó a conocer mucho mejor a todos, a todos los chicos. Yo era encargado de peinados y me tocó manejar un grupo lindo. Perfecto. ¿De cuánto eran el grupo de personas que estabas trabajando? Sí, estuve con siete personas y las otras personas eran más que nada maquilladoras también. ¿Anejar ese grupo de gente? ¿Cómo fue la sensación? ¿Fue fácil? ¿Costó un poquito? ¿Ya estaban organizadísimos? Ya estábamos organizados. Siempre organizamos una semana antes con todos los eventos. Trabajé con Charly también en eventos así de desfile. ¿Qué tal? Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. ¿Qué tal el compañero? Era el encargado. El él me mandaba también. Ah. En ese momento mandaba. En ese momento era de post. Obvio. No, pero muy bueno. O sea, tenés que aprovechar todo esto. Sí, es muy linda la experiencia. Sí, ser rápido, solucionar problemas, todo. Claro, porque yo creo que el tema no se trata de traer el problema, sino solucionarlo. Claro. Porque los problemas están así, todo el tiempo. Sí, en el momento surge algo allí porque ya las chicas tienen que salir al escenario a desfilar, volver, se cambian y se les escapó un rulo, se les descoció algo, se les salieron las invisibles. Claro, claro. Esas a las mayores, supongo, ¿no? Por todo tipo de problemas. Y así vas, así vas viendo y aprendiendo y todo. Pero lindo, todo lindo. Por lo menos estuve ayudando mucho a los chicos con los que estuve trabajando, o sea, alentándolos porque era la primera vez que estaban en eventos así. Qué bueno que se vayan dando, digamos, la mano con gente que recién se ha empezado. Sí, lo que pasa es que somos un grupo, somos un grupo. Y es un equipo. Y es un equipo. Un equipo de trabajo que todos tiran por el otro lado. Nos ayudamos entre nosotros y... Pero fue una linda experiencia, imagínate. Como siempre, o sea, en esos lugares, cuando te toca trabajar, muy bueno. Y a esta altura del año, digamos, ¿qué es la tendencia que predomina, por ejemplo, en peinados? ¿Qué te piden más? ¿Recogidos? En peinados, ahora lo que se vienen, se vienen todos peinados de fiesta. Porque ya estamos entrando en temporada de fiestas. Sí, de egresados, de casamiento de 15 años. Cuando empieza a cambiar el clima, empiezan a ponerse más lindos los días. Todos los fines de semana son de fiesta. Sí, hombre. Qué lindo que te inviten a una fiesta. Ah, que no. Más ahora. Estaríamos necesitando que nos inviten a una fiesta. Y acá lo que funciona más son los recogidos. Y por ahí sueltos, así, chicas, jóvenes. Las degresadas, por ejemplo. La tendencia es siempre sueltos, con algún detalle capaz, ¿no? Sueltos, así, ondas al agua, lo que son ondas al agua. Son esas onditas como descontracturadas, ¿no? Y según el tiempo, por ahí, si hace mucho calor, siempre te piden recogidos. Y según la vestimenta de ellas también. Claro. Estudiamos eso, ¿viste? Si son vestidos muy escotados, o sea, son... O sea, para que se vea bien el vestido, tenés que hacer recogidos. Sí. Muy bien. Pero eso es lo que más o menos se... Y ahora, imagínate. Están todos locos, todos los peluqueros. Con las fiestas de egresados, casamientos y todo eso. Ahora queda mucho trabajo, ¿no? Para todos. Sí, sí. Que puedan seguir perfeccionándose y que puedan seguir habiendo eventos donde puedan estar participando. Sí, sí. Y seguir poniéndole el alma a esta profesión, que es tan linda. Sí, sí. Porque yo creo que si es que la elegí es porque te gusta. Es como vos, Valencia, por ejemplo, elegí tu profesión como periodista. ¡Ah, sí! Es, no tienes miedo a lo que le voy a decir a la profesión de... A la profesión de... A la profesión de... Haga muchas cosas en mi vida. ¿Hay una sorpresa para Sergio? Así es, hay una sorpresa. Y que pase nuestra secretaria. La secretaria. Un modelo para otro modelo. Escuchame, no es para... Te lo voy a entregar a vos. Yo no te crucé en cámara. Te voy a... Sí, bueno. No aprende. Tengo la cámara en la espalda. Te lo voy a entregar a vos, pero no te lo vas a dejar vos. Porque es para Sergio. Para que vos se lo entregues a Sergio. Se lo entregues a Sergio. Qué lindo. ¿Le prometés que se lo vas a entregar? No sé. Voy a salir corriendo con el ramo. Bueno, decir la verdad, que vos vas a la peluquería. En tres horas recién llevas medio día de que le contás al peluquero. No, tres horas es poco. Ahí está. Entrégáselo a Sergio. Qué divino, Sergio. Bueno, felicidades. Feliz día. Feliz día del peluquero, ¿eh? Que sean muchos años más. Un aplauso para Sergio. Muy bien, Sergio. Para todos los estilistas. Y para todos los peluqueros. Exacto. Muchos años más de trabajo, de perfeccionarse, de que puedan desarrollarse en su profesión con mucha felicidad, ¿sí? Listo. Muchísimas gracias. Feliz día es como vos decís ir perfeccionándose. Bien. No quedarse, ayudar a los colegas que por ahí, ¿viste? Como que dudan. Y bueno, hay que incentivarlos y que sigan. Sí. Es un gran oficio el peluquero, ¿eh? Es un gran oficio. Sí. Y para todas aquellas nuevas generaciones hay que respetar al peluquero. Porque hoy hablan de que peluquero y barbero es lo mismo. Y no es lo mismo. Esto hay que explicarlo. Porque hoy, y en la semana pasada creo que también lo hablábamos, las peluquerías han reconvertido en barberías. Y son dos cosas distintas. Es así. Absolutamente distintas. Y lo más difícil para ustedes, los peluqueros, digo, cuando viene un cliente y le dice, mirame bien y decime vos lo que me queda bien. Entonces lo entran a mirar y decís, caramba, ¿qué le hago a este muchacho? O viene alguien como el surco y dice, quiero un corte. Bueno, es que venga yo, venga yo, va a tener poco trabajo el peluquero, te digo. Venga yo, me siento, va a decir, un chico lindo, le hago cualquier cosa. O sea, todo me queda bien. Claro. ¿O no? Me llama, Raúl. Allá, allá, la señora. Andá, Raúl. Bueno. Me llama. Me llama, de verdad. Es muy idiosa, yo sé. Bien. Bueno, Charlie, lo despedimos entonces a Sergio. Lo despedimos a Sergio. Muchas gracias por la visita. Lo esperamos para que algún día haga algo con esta hermosa cabellera. Y bueno, va a tener trabajo ahí. Va a tener mucho trabajo. Ahí va a tener magia. Ahí va a utilizar la magia. Mago. Mago también. Sí. Estaríamos necesitando varios. No, pero vos, aunque no creas cuando las amaneces como y bonitas. Ah, vos, cuando las reglas. Ah, mirá vos, cuando las reglas. Es muy vistosa. Mirá vos. Ah, es muy vistosa. Hay que vestirla de fiestas. Vistosa. Hay que vestirla de fiestas. De fiesta total. Claro. Como para que no sea una fiesta de egresados. Ojo con lo que van a decir ustedes dos, porque los conozco bastante bien. Listo. Fiesta de egresados. Yo jamás he dicho nada. Bueno, Charlie, muchas gracias. Yo tengo una fiesta de egresados. No, gracias a ustedes. También un peinado. Mi hijo, mi hijo. Cuando quieras. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ustedes. Que termines tu día excelente. Exacto. Que sea el peluquero, que sea una bomba. Y bueno. Y queremos dar un saludo a todos los colegas. Decirles que en su día, que la pasen lindo. Y estoy acá representándolos a ellos. Es así, tal cual. Listo. Muy bien. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Bueno, mande la pausa, señor. ¿Mandamos a la pausa? Muy bien, mande la pausa. ¿Mandamos a la pausa? ¿Mandemos a la pausa? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. ¿Con más? Dinámica. Dinámica. Por Zonda TV.